Si hay algo que caracteriza a The Elder Scrolls Online y lo diferencia de otros juegos es la libertad de creación y uso de personajes que ofrece. Hasta el momento no hemos encontrado ningún otro juego en el que todas las clases puedan cumplir el rol de tanque, sanador y daño sin restricciones de ningún tipo. No hay restricciones de uso de armas, armaduras o habilidades que impidan el desarrollo y creación libre de personajes con un nivel más que elevado de creatividad. Y para continuar con la misma premisa que nos ha llevado hasta el punto maravilloso de 10 años de aniversario del juego, el equipo de desarrollo de Zenimax ha querido poner en nuestras manos un nuevo sistema que expandirá aún más las posibilidades de creación de construcciones para nuestros personajes. Este nuevo sistema se llama Escribanía y nos permitirá crear nuevas habilidades para reforzar los puntos más débiles de nuestros personajes, suplir sus carencias o incluso en ocasiones potenciar algunos de sus puntos más fuertes con habilidades realmente explosivas. En este vídeo voy a contarte todo o casi todo lo que tienes que saber sobre este nuevo sistema que inevitablemente, y aunque algunos corran a llorar a una esquina, cambiará el actual meta y forzará a los más conservadores a rehacer sus construcciones ya sean de inicio o avanzadas. Pero antes... Este es un mensaje muy importante para mí, así que te agradecería que me prestaras unos segundos de tu valioso tiempo. Lo que ves en pantalla es mi revista independiente de videojuegos, una revista digital de la que cada mes hago un número totalmente solo. Sí, solo. O sea que escribo, edito y maqueto todos los artículos para darte si no lo mejor de cada mes, al menos cosas interesantes, novedosas, artículos de opinión, juegos en desarrollo, próximos lanzamientos, entrevistas y reviews de hardware y juegos para PC y consola con la mejor calidad. Bueno, vale, en ocasiones tengo ayuda de mi compañera Tom Delaya, pero a lo que iba. En estos momentos esta revista independiente es lo que me está ayudando a poder mantener el ritmo y hacer estos y otros vídeos para este canal. Y esto es gracias a que gente como tú ha querido apoyarme en Patreon con su suscripción a la revista. Así que quiero invitarte a que pases por Patreon y eches un vistazo a las distintas membresías que puedes tener. Si decides suscribirte, sea cual sea la suscripción que elijas, recibirás un pedazo de juego de regalo de bienvenida. Y además, tu nombre aparecerá en todos los vídeos de YouTube. Podrás ver los vídeos antes que el resto de los mortales, podrás ver noticias y recibirás juegos gratis. Podrás acceder a presentaciones privadas de juegos y participar en un montón de sorteos, además de acceder a todos los números de la revista que se hayan publicado. Recuerda que dentro de los números de la revista podrás ver los trailers de los juegos sin tener que ir a YouTube y sin salirte de la revista. Acceder a comparadores de precios de los juegos o tener acceso a las webs oficiales de los títulos que más te interesen, entre otras muchas opciones. Por favor, tómate un tiempo para considerarlo. Tu colaboración es muy importante. Mil gracias por tu atención y espero ver tu nombre muy pronto junto a los de los demás mecenas de Patreon. Mil gracias por tu atención. La escribanía representa la posibilidad de elevar a un nuevo nivel cada una de las construcciones de nuestros personajes, sin importar la clase o la raza de dichos personajes. Una posibilidad fantástica con la que reforzar las habilidades defensivas u ofensivas de nuestros personajes. Para poder usar la escribanía deberemos superar una serie de retos dentro de una nueva línea de misiones que iniciaremos en Gold Road. Así que tendremos que tener en propiedad una copia del juego que cuente con el último capítulo de The Elder Scrolls Online para acceder a este nuevo contenido. Contenido en el que veremos como algo ha llamado la atención del gremio de magos que como era de esperar, ha enviado a investigar a uno de sus mejores activos. En esta nueva historia entablaremos una estrecha relación con un valeroso caballero de la lámpara y descubriremos una nueva zona en la que se ubica un misterioso altar del que investigaremos su origen y los secretos del mago que lo construyó. Con esta línea de misiones aprenderemos a usar la escribanía y obtendremos dos grimorios con los que podremos empezar a crear nuevas habilidades para nuestros personajes. Podremos iniciar la línea de misiones de dos formas. Una, abriendo el panel de colecciones y aceptando la misión que nos llevará a la ciudad de Skingrad en una nueva región del bosque occidental. O simplemente abriendo el mapa y viajando a Skingrad usando la ermita de bosque occidental que tendremos abierta. Escojas la opción que escojas, tendrás que entrar en la ciudad e ir al encuentro del adepto Irnar Rirnir, al que encontrarás unos metros calle abajo pasada la entrada del gremio de magos. Después de hablar con él abrirá un portal que nos llevará al encuentro de la devota Nalia, personaje que será el encargado de guiarnos y ponernos al día sobre todo lo ocurrido hasta llegar al salón principal del escolario. Zona en la que encontraremos un misterioso altar que tendremos que reactivar haciendo las misiones de las cinco puertas que lo guardan y con las que está conectado. A medida que vayamos terminando los distintos bloques de misiones de la línea de escribanía iremos recibiendo varios sellos que quedarán ligados a la cuenta y beneficiarán a todos los personajes que tengan activada la escribanía. Una vez completada toda la línea de misiones de escribanía con tu personaje principal, para desbloquear la función de escribanía con tus personajes secundarios, tan solo tendrás que aceptar y completar la misión de tutorial con cada uno de ellos. De esta forma podrás usar el altar con cada personaje. Como ya te he comentado anteriormente, para poder acceder al nuevo sistema de escribanía, deberemos completar una línea de misiones que está disponible de forma exclusiva en el nuevo capítulo de The Elder Scrolls Online Gold Road. Una vez completada la nueva línea de misiones, ya conoceremos la ubicación del altar en el que usar la escribanía y tendremos en nuestro poder varios grimorios para crear nuevas habilidades usando este nuevo sistema. Al contrario de lo que muchos piensan, este nuevo sistema no consiste en modificar las habilidades que ya conocemos de las distintas líneas de habilidades de armas, gremios, clases o mundo, sino que crearemos habilidades desde cero. Para crear estas nuevas habilidades desde cero, necesitaremos un grimorio y unidades de tinta luminosa. Los primeros grimorios y las tintas las podremos conseguir haciendo las misiones de la línea de misiones de escribanía. Una vez que las tengamos, iremos al altar para crear habilidades. Dependiendo de lo que tengamos desbloqueado en el altar, podremos crear unas habilidades u otras. Para empezar a crear habilidades después de completar la línea de misiones de escribanía, vamos a tener disponible 11 nuevas habilidades personalizables. Una habilidad por cada línea de armas, dos habilidades en la línea de magia de almas y una habilidad en la línea de gremio de magos, gremio de luchadores y guerra de alianzas. Para poder usar estas nuevas habilidades de las líneas de armas, la línea de armas en la que pertenezca la habilidad que queremos usar, deberá estar al menos a nivel 25. Para las nuevas habilidades de la línea de magia de almas no habrá restricciones ni requisitos, pero para las del gremio de magos, gremio de luchadores y guerra de alianzas, deberemos tener al menos el nivel 5 de estas líneas de habilidades. Para empezar a crear las nuevas habilidades deberemos acceder al misterioso altar que descubriremos en la línea de misiones de escribanía. Al acceder podremos seleccionar la habilidad que queramos crear a partir de los grimorios que tengamos, necesitaremos un grimorio y 3 tintas luminosas. Para crear la habilidad contaremos con 3 espacios, un espacio de escritura focal que definirá la función principal de la habilidad, un apartado de escritura distintiva que añadirá efectos únicos a la habilidad y por último un apartado de escritura complementaria que otorgará una ventaja al jugador o una desventaja a los enemigos afectados por la habilidad. En el primer apartado de la habilidad, el apartado de escritura focal, definiremos cuál será la función principal de la habilidad. Para ello, en el momento del lanzamiento de Gold Road contaremos con 7 u 8 opciones que podremos seleccionar para determinar si la habilidad se comportará de forma ofensiva, defensiva o curativa. Estas opciones estarán bloqueadas hasta que encontremos los escritos para desbloquearlas. Al seleccionar alguna de las opciones desbloqueadas, automáticamente es muy posible que se restringe el acceso a varias de las opciones del resto de apartados. El segundo apartado, escritura distintiva, añadirá algunos efectos únicos a la habilidad, pero aún contando con 7 opciones más en el apartado, tan solo algunos estarán disponibles dependiendo de lo que hayamos escogido en la escritura focal de la habilidad. Y para finalizar la creación de la habilidad, seleccionaremos una de las ventajas o desventajas que tengamos desbloqueadas en el apartado de escritura complementaria. Recientemente hemos podido ver en uno de los vídeos de presentación de la escribanía un ejemplo más claro con la creación de la habilidad estallido espiritual, una habilidad con la que podremos crear una habilidad de curación con la que la escritura focal define la habilidad para que dé una explosión radial de curación, añadiendo una curación en el tiempo con el apartado de escritura distintiva y que además otorgue expedición a los aliados, incrementando su velocidad por un tiempo limitado. Aparte de poder fabricar esta misma habilidad, como otro ejemplo, en este caso ofensivo, podremos fabricar una habilidad llamada explosión mágica, seleccionando daño mágico en escritura focal, tormento persistente en escritura distintiva y desequilibrio en la escritura complementaria. De esta forma obtendremos una habilidad con coste de magia con la que haremos daño a los enemigos con una explosión inicial en área, daño en el tiempo durante 20 segundos y además provocaremos un desequilibrio de 7 segundos a todos los enemigos alcanzados por la primera explosión de la habilidad, algo que no está nada mal y que aún podremos mejorar un poquito más con algo de creatividad y tiempo. Para escribir estas habilidades usaremos un recurso principal llamado tinta luminosa. Al escribir una habilidad por primera vez, siempre requerirá 3 escrituras y por tanto costará 3 tintas luminosas. Sin embargo, si queremos cambiar una sola escritura de una habilidad previamente escrita, el coste de la tinta luminosa por escribir será una sola. La tinta la podremos obtener matando monstruos por el mundo después de completar la misión del ala del Indrik y después de completar la misión del ala del Netsch también podremos obtenerla a través de los distintos nodos de recolección. Las habilidades que creemos con escribanía podremos guardarlas y modificarlas siempre que podamos acceder al altar. Si modificamos una habilidad necesitaremos tantas tintas como apartados modifiquemos. De esta forma podremos adaptar las habilidades en cualquier momento y para cualquier circunstancia dando un nuevo enfoque a nuestro juego o mejorarlo supliendo las carencias de cada uno de nuestros personajes. A medida que vayamos completando las misiones de las distintas alas o puertas del Escolario iremos recibiendo unos sellos que aparecerán en el apartado Mejora de nuestro panel de colecciones. Cada uno de estos sellos desbloqueará ciertas ventajas en referencia a los distintos tipos de escritura que necesitaremos para crear habilidades en el altar de escribanía. Te aconsejo que leas bien estos sellos ya que en cada uno de ellos se enumera cómo conseguir los distintos tipos de escritos focales, distintivos o complementarios. Así que presta atención, demuestra el nivel superlativo de comprensión lectora que posees y deja volar la imaginación para crear las mejores habilidades que puedas imaginar una vez que consigas desbloquear los escritos focales, distintivos y complementarios. Una forma de conseguir los Grimorios y los primeros escritos para practicar es comprárselos al cronista Firandil un vendedor que encontraremos directamente dentro del Escolario. Una cosa que debes saber es que cada Grimorio o escrito se registra con un personaje así que tendrás que comprar los Grimorios más de una vez. Eso sí, después de comprar un Grimorio, si compras el mismo Grimorio con otro personaje tendrá un descuento bastante bueno. Sobre las distintas escrituras decíte que también podrás encontrar varias de ellas en los vendedores del archivo infinito. No dejes de visitarlo cada semana para ver cómo han cambiado o a ver qué es lo que te ofrecen. Y ya está, oye, no sé qué más decirte. Ahora solo falta que completes la línea de habilidades de escribanía y dejes volar la imaginación para crear las mejores habilidades o habilidades para darle a tus personajes aquello que necesitan. Si te ha surgido alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios e intentaré resolverla lo antes posible. Y si tienes mucha prisa puedes consultarme en directo todos los días en Twitch. Ya sabes que puedes pasar a vernos por los directos para resolver tus dudas, jugar unas partidas con nosotros o simplemente para saludar o pasar el rato. Si sabes comportarte eres más que bienvenido. Y si te haces asido al canal y pasas con frecuencia a vernos puedes llevarte alguno de los regalitos que sorteamos. Antes de cerrar el vídeo quiero dar las gracias a todas las personas que apoyan los directos y este canal de YouTube de forma especial desde Patreon. Con este agradecimiento ahora sí me despido hasta el próximo vídeo. Nos vemos en unos días con un nuevo vídeo de Descubriendo The Elder Scrolls Online. No olvides pasar por el canal de Tondelaya si te gusta el housing y descubrir cientos de cosas nuevas en el juego. Monturas, compañeros, mascotas, etc. Todos los enlaces están en la descripción del vídeo. Y si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales para que más gente pueda darme algo más de su cariño, amor y sentimiento. Gracias. 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 Gracias.